Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de Alpavision Noticias. A continuación presentamos los titulares. Cierre la vía que conduce a los municipios del sur del departamento ha dejado incomunicado a los habitantes de la vereda El Arenoso Bajo, ocasionando que hayan incrementado los gastos de desplazamiento. Positivo fue el balance dejado el día de hoy luego que el coronel Diego Fernando Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, rindiera cuentas de lo realizado en el 2021. Señor empresario o comerciantes, hagan parte del mundo digital con el programa Vende Digital que presentó la ministra de las TIC. En deportes, el deportista Luis Enrique Pobre sigue imponiéndose a nivel nacional en artes marciales mixtas. Obtuvo su segunda victoria a nivel profesional. Atlético Vila Femenino, perdió ante América de Cali, conozca las reacciones del partido. Más de 20 años llegan los habitantes del barrio La Esperanza, con el Callejón de la Muerte, una vía que pone en peligro a los habitantes. El administrador de la oficina de CISBEN hace un llamado a la comunidad a no caer en la trampa de pagar por trámites para esta entidad. Comunidad de la vereda y el Arenoso Bajo son los más afectados por la caída del tramo vial que de Neiva conduce a los municipios del sur de Luila. Manifiestan que económicamente se han visto afectados ya que deben coger más transporte para poder llegar a la ciudad de Neiva. Habitantes de la vereda del Arenoso Bajo son los más afectados por la caída de la vida que comunica Neiva a los municipios del sur del departamento de Luila. En ese momento tenemos una problemática que somos realmente muy afectados por el problema del puente. Entonces resulta que cuando vamos a salir nos toca dar toda la vuelta por el Juncal y se nos incrementan mucho los gastos en cuanto a combustible. Y algunas personas de la vereda que como mis vecinas que no tienen transporte entonces tienen que pagar quien las lleva hasta Rivera, en Rivera volver a pagar un servicio hasta Neiva y pues el costo no da. En mi caso personal mis dos hijas estudian en Neiva y pues de aquí a allá me quedo muy cerca pero con el puente toca dar la vuelta y son por lo menos 30 mil pesos diarios en combustible por la vuelta. La comunidad de la vereda del Arenoso Bajo pide que se le permita pasar por el puente. Ellos son conscientes del riesgo que representa pero la economía ya no les permite seguir pagando transporte. Para los que no tenemos transporte es sumamente difícil ya porque digamos estando en Rivera es fácil traer que una moto venga hasta acá. Pero para salir de acá tenemos que caminar dos kilómetros, llegar acá a la salida y ver si de pronto hay alguien que le dan un aventón pero es súper difícil. Estábamos haciendo como el paso, estábamos pasando por aquí por el puente porque hay una pequeña forma de pasar pero ya desde hoy nos restringieron el paso. Y es muy difícil porque digamos a dar la vuelta, a pasar por acá habiendo la posibilidad y pues de que ellos, tanto la concesionaria, no sé, la alcaldía, los entes digamos encargados nos habiliten un paso, nos habiliten como la forma así sea para pasar a pie. Nosotros no pedimos una solución, no pedimos, no habilítenos el puente, no, al menos el paso patronal. En estos momentos la comunidad hace un llamado a los entes gubernamentales para que les brinde una pronta solución ya que ni el carro ni el gas de domiciliario volvieron a este lugar. La ministra de las TIC, Carmeligia Valderrama, en su visita por el departamento de Luila, visitó la ciudad de Neiva. En esta visita logró dar a conocer la segunda fase del programa Vende Digital dirigido para comerciantes y empresarios huilenses y de todo el país. Alpavisión Noticias habló con ella sobre su visita. Carmeligia Valderrama, ministra de las TIC, visitó varios municipios de Luila y hoy en horas de la mañana Neiva fue su destino, donde en el Teatro Piguanza socializó la segunda fase del programa Vende Digital que beneficia a los empresarios y comerciantes. ¿Qué hacemos con Vende Digital? Tener dos alternativas para que los que ya están en el mundo comercial, ya tienen su negocio, tienen sus locales o inclusive si locales lo estén desarrollando en este instante, no esperen más y suban al mundo virtual todo su negocio. Y la otra oportunidad para quienes van a iniciar, para quienes tienen su nuevo emprendimiento, sus nuevos comercios, sus nuevos negocios, pues también se puedan capacitar y sepan cómo tener una página web, sepan cómo tener su pasarela de pagos, sepan cómo generar la logística para vender, comprar inclusive y distribuir todos los bienes. Para poder acceder a este programa, donde se puede visualizar los productos a nivel nacional, deberá ingresar a través de la página web www.mintic.gov.co Estamos en este momento hoy en Neiva abriendo una segunda versión, estamos desde hoy hasta el 29 de abril recibiendo las inscripciones para que 10.000 nuevos colombianos que ya están desarrollando su actividad comercial puedan beneficiarse de este gran proyecto. Los requisitos son realmente muy básicos, ellos tienen que inscribirse en la página web del ministerio www.mintic.gov.co y allí van a entrar por vende digital, cuando entren les van a pedir la información de su negocio y una vez nosotros obtengamos la información a vuelta de correo nos estaremos poniendo en contacto para poder desarrollar los requisitos, los detalles en particular de la capacitación. Actualmente en el Huila son 186 empresarios y comerciantes quienes se han beneficiado de la primera fase. Lo que se espera es que este número se duplique o triplique. Hoy se ha superado la transacción vía electrónica con un total de 405 millones. En la sección judicial, conozca las capturas realizadas durante el día en Neiva y el departamento del Huila En las últimas horas uniformados del cuadrante 1, adscritos al CAI Cándido mediante planes de registro, control y solicitud de antecedentes en la carrera primera con calle 64, vía pública del barrio Chicalá, logran la captura de un hombre de 37 años de edad. Es de resaltar que esta persona era requerida mediante orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y está a la espera que se defina su situación judicial. En otras noticias, la Policía Nacional, gracias a la información suministrada por la comunidad, logró la captura en flagrancia de William Cuellar Ardila, de 37 años de edad, y Angie Juliette Avila Puentes, de 27 años, los cuales se encontraban intimidando a un ciudadano con arma de fuego, para optar varios elementos de valor, lo anterior en un establecimiento de comidas rápidas en el barrio Las Américas. La pareja fue dejada a disposición de la Fiscalía Uri de Turno como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. Durante la mañana del día de hoy, el Coronel Diego Fernando Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, dio a conocer el resultado de las gestiones realizadas durante el 2021, arrojando un balance muy positivo. El Coronel Diego Fernando Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, dio a conocer el resultado de la gestión durante el 2021, dejando como resultado un balance positivo. Primero agradecer a toda la comunidad, líderes, lideresas, a nuestros ediles, presidentes de juntas que nos acompañaron el día de hoy, que se conectaron también de manera virtual, a las autoridades del municipio de Neiva, que también estuvieron presentes, decirles que fue un balance operativo muy positivo en materia de seguridad ciudadana, lo que fue la vigencia 2021. Fueron 1.513 capturas que se presentaron en toda la vigencia del año anterior, de las cuales 418 fueron por orden judicial y el restante de 1.113 capturas fueron en flagrancia. Esto fue un trabajo articulado con la Policía Judicial, personal de inteligencia, gaula, la policía, interacción permanente con las fiscalías, quienes desmantelaron 30 organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto, al tráfico de estupefacientes y a la extorsión. Los delitos más priorizados y los que se generaron obviamente de mayor ocurrencia en la ciudad de Neiva fue el delito del hurto, donde tuvimos obviamente una labor importante, se desmantelaron ocho organizaciones dedicadas al hurto y también el homicidio, que fue un delito que el año pasado afectó a la seguridad de los neivanos. Este año el comportamiento que se lleva es un comportamiento estable del homicidio, lleva un comportamiento de reducción con relación al año 2021, sobre todo la Comuna 10, que es la comuna donde más se ha impactado, sobre todo la disminución de los hechos contra la vida e integridad de las personas. La Comuna 6 sigue siendo la comuna donde más se presentan algunos hechos delictivos, por supuesto por la extensión de la misma. Para esta vigencia, el 2022 se seguirán mejorando los indicadores, en donde hoy se evidencia que se ha reducido un 5% de hurto de celulares y de delitos sexuales un 4% con relación al año pasado. Se seguirá impactando con la desarticulación de más bandas delincuenciales. En el especial de Alpavision Noticias hablaremos de las escuelas de formación deportiva con el presidente del Club Social y Deportivo Aston Villa, Alfonso Caballero, este jueves 31 de marzo a las 8 y 30 de la noche. Visite nuestra página web www.alpavision.com Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Alpavision Noticias Neiva y también seguirnos en Instagram como Alpavision Noticias. Al regreso, esperen. Más de 20 años llevan los habitantes del barrio La Esperanza con el Callejón de la Muerte, una vía que pone en peligro a los habitantes. El administrador de la oficina de Cisben hacía un llamado a la comunidad a no caer en la trampa de pagar por trámites en esta entidad. En deportes, el deportista Luis Enrique Pobre sigue imponiéndose a nivel nacional en artes marciales mixtas. Obtuvo su segunda victoria a nivel profesional. Ya regresamos con Wendy Vaquero. Amigo proponente, lo invitamos a renovar antes del 7 de abril su registro. No se quede sin la oportunidad de participar en concursos y licitaciones del Estado. En línea fácil, rápido y seguro en www.ccwila.org o de manera presencial en las oficinas de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. Cámara de Comercio del Huila, 90 años, brindando progreso a la región. Soy Amparo Quintero, tengo 50 años y soy empleada de Alpavisión, trabajo en servicios generales. Pertenezco a la cooperativa Coalpa, en la que se fundó. Me he beneficiado con todos los productos que ofrece la cooperativa. Y el servicio ha sido excelente. Coalpa en el 2022 es lo mejor. La revista Medio Escrito de Alpavisión encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavisión.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes, aquí en Alpavisión Noticias. Los quiero invitar para que visiten la terraza del Gol, la mejor cancha sintética que tiene la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parcadero privado y seguridad para los visitantes. Todo esto en un solo lugar. Están ubicadas en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza y en pantalla están los números para que realicen la reserva. El peleador de artes marciales mixtas, Luis Enrique Pobre, logró conseguir su segunda victoria en su segunda competencia profesional. El deportista nos habla de este importante triunfo conseguido en Ibagué. El deportista huilense de artes marciales mixtas, Luis Enrique Pobre, sigue conquistando jaulas a nivel nacional. La más reciente fue en Ibagué, donde hizo parte del evento Casa Corea Fight Four, donde logró ganar en el primer round ante Michael Alejandro Osma. El contrincante muy fuerte, Capeta, su especialidad es la capoeira. Hace muchos años a nivel amateur nos habíamos enfrentado y por cuestiones terminé con la derrota por decisión unánime. Entonces ese era como para limpiar el récord. Fue una pelea que no quedó registrada en el Topology, pero pues igual estaba ahí en mi mente. Entonces se dio la oportunidad para la revancha. El deportista que representó a la Academia de Beats de Neiva, la Academia Más de la Riva de Bogotá y Crossbots de Ibagué, viajó con 15 días de antelación para realizar el debido entrenamiento desde la ciudad musical. Disciplina, dedicación, esfuerzo. Fueron 15 días de trabajo duro, entrenando mañana, tarde y noche, en la mañana piscina, en la tarde gimnasio, en la noche, pues ya la parte técnico-táctico y pues dio frutos. Gané en el primer round, minuto 4.42 con una sumisión, triángulo de piernas, mi segunda pelea profesional. Y pues vamos a ver cómo nos sigue yendo. La próxima competencia del deportista será en mayo, pero en Kid Boxing, el cual será clasificatorio y buscará quedarse con el cinturón andino. Y en el mes de junio tendrá el Matchmaker en Bogotá, correspondiente a las artes marciales mixtas. Con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura deportiva dentro del departamento del Huila, el Inder Huila anuncia que va a invertir aproximadamente 2.064 millones de pesos en la Villa Deportiva de Rivera. En el marco del proyecto de mejoramiento de villas deportivas, el municipio de Rivera será uno de los intervenidos por parte de la gobernación del Huila, con una inversión cercana a los 2.064 millones de pesos para la iluminación y drenaje de la cancha, construcción de la pista atlética y adecuación del parqueadero. Así lo dio a conocer el director del Inder Huila, Jorge García Quiroga, en compañía del arquitecta Paola Andrea Betín. Además de las obras en la Villa Deportiva del municipio de Rivera, el gobierno Huila crece a través del Instituto de Deporte y Recreación del departamento, inició en el barrio Tierra de Promisión la construcción de un gimnasio al aire libre, cuya inauguración será prevista para el mes de agosto próximo, por valor de 230 millones de pesos. Y se construirá un parque infantil por valor de 110 millones de pesos, cuyo proceso solicitatorio se realizará iniciando en el mes de abril. En el marco de la novena fecha de la liga Betplay femenina, Atlético Huila se midió ante América de Cali. El compromiso, faltando un minuto para finalizar, lo pierde el equipo huilense. El cuadro escarlata continúa invicto luego de ganarle 1-0 en el último minuto, Atlético Huila femenino, que a pesar de mostrar organización durante el partido, llegó en el tiempo extra el gol por parte de Gabriela Rodríguez Salazar, y las deja sin sumar en esta fecha. La verdad es que nos duele otra vez, vuelve y se nos va un punto, se nos han ido un par de partidos en el último segundo, en el último minuto, pero bueno, ya está, he pasado la página y ya pensar en equidad, la verdad que duele, que nos hace sentir, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir dándole. Venimos de un desgaste muy grande, donde en partidos anteriores, hemos tenido una exigencia bastante alta, entonces rescatamos que se corrió hasta el final, lastimosamente se nos va ese punto que era importante, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, y como dijo el profe, vamos a seguir buscando mejores resultados y pensar en equidad, que es el próximo encuentro. En ese sentido, América de Cali queda liderando la tabla de posiciones con 22 unidades, mientras que Atlético Huila sigue en la casilla 13 con 7 tantos. El partido estaba planteado así para sostener y poder atacar o contraatacar, no pudimos darle claridad en la última toma de decisión, en el último pase, pero lo tuvimos, tuvimos en el primer tiempo dos o tres jugadas, donde les podemos haber hecho daño y no lo conquistamos. El siguiente partido de Atlético Huila será en el Guillermo Plaza Salsit, ante la equidad, el próximo sábado 2 de abril. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Navy del Huila, aquí a través del Canal 2 de Alpavisión. Ya regresamos. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra, calle Octava, número 336 Neiva, visita Supercristal. La revista Medio Escrito de Alpavisión encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co. La revista Orgullosamente Opita, para que vean. Mi nombre es Sonia Castellanos Barrera, tengo 42 años de edad, soy comunicadora social y la coordinadora del punto de pago de Alpavisión, en el centro de la ciudad de Neiva. Bueno, yo llevo ya aproximadamente cuatro años con la cooperativa Coalpa, prácticamente desde sus inicios. Ha sido una entidad que desde la primera vez me abrió las puertas, me tendió las manos para los diferentes proyectos que he venido desarrollando en el área comercial. Es una entidad que ha creído en esos emprendedores y les ha dado pues esa fuerza económica para poder desarrollar todos sus proyectos. Coalpa en el 2022 será lo mejor. Surnet, internet de verdad con la velocidad real, internet simétrico con la mejor tecnología, espectaculares tarifas en ese 2022, 15 megas, 65 mil pesos, 25 megas, 85 mil pesos, 30 megas, 105 mil pesos, 50 megas, 125 mil pesos, 75 megas, 140 mil pesos, 100 megas, 155 mil pesos. ¿Qué esperas? Afiliate Calle Sesta, número 14A39, Barrio Altico. Whatsapp, 314-361-9498, 304-593-0466. Call Center, 866-4820. Alpavisión y Surnet, más recargados en ese 2022. Continuamos en Alpavisión Noticias. El próximo sábado 2 de abril, el Colegio Empresarial de los Andes tendrá la décima segunda versión de la Feria del Usado con el que busca que los elementos que tengamos en casa puedan dar una segunda oportunidad y a la vez enseñarle a los estudiantes el hábito empresarial. Este sábado 2 de abril, el Colegio Empresarial de los Andes realiza la décimo segunda Feria del Usado. En este evento, los estudiantes tienen la oportunidad de ofrecer distintos productos como modelo de laboratorio empresarial. Nuestra Feria del Usado es una tradición en nuestro colegio desde hace muchos años. Llevamos dos años sin tener nuestra feria por la situación mundial del COVID. Entonces, este año vamos a retornar con esa actividad y pues esperamos que sea maravillosa y vamos a tener mucha afluencia de público porque nuestra feria es muy reconocida aquí en el sector de nuestro colegio, nuestra comunidad. El objetivo de esta feria es que los niños aprendan mediante la práctica lo referente a la comercialización, oferta y demanda de un mercado en el campo del emprendimiento. El grado décimo va a estar encargado de la organización del evento como tal. Yo y otro compañero nos vamos a encargar de la mesa de subastas. Va a ser una mesa en la cual van a tener distintos productos y cuando tengamos un grupo de clientes se va a realizar una subasta. Esta feria va a ser para libre acceso. Todos pueden venir y tendremos todas las medidas de bioseguridad para que nuestros acompañantes se sientan seguros. Pero ya sabemos que tenemos distintos roles en la feria. Por ejemplo, mi rol es de padrino. Estaremos acompañando a los niños de preescolar y algunos niños de primaria para la venta de sus productos para que se logre el objetivo de la feria. La invitación es a todas las personas a que participen del evento y puedan adquirir los productos como televisores, juguetes, ropa, electrodomésticos, entre muchos otros. A continuación, conozca los indicadores económicos. Dólar, 3.939 pesos con 70 centavos. Bajó. Euro, 4.472 pesos con 63 centavos. Bajó. Café, 3 dólares con 13 centavos. Subió. Petróleo WTI, 93 dólares con 48 centavos. Subió. En el barrio La Esperanza, al sur de la ciudad, en la Comuna 6, hay un callejón que los propios habitantes han denominado como el Callejón de la Muerte. Pues sobre esa vía transitan muchos habitantes de calle consumiendo alucinógenos que pone también en peligro a los estudiantes del Colegio Oliverio Lara. Como Callejón de la Muerte se ha denominado esta vía por sus habitantes que tienen grandes afectaciones, el consumo de alucinógenos, los constantes robos que también afecta a los estudiantes del Colegio Oliverio Lara y a los habitantes del barrio La Esperanza. De los problemas que tiene mi barrio acá es este Callejón de la Muerte. Como ustedes ya pueden conocer que aquí ya hubo una muerte de una niña y desde entonces se ha venido luchando, luchando para que este callejón sea, sea al menos lo del colegio que se ha corrido, al menos el colegio nos dé 5 metros para más visibilidad de acá a la calle. Donde se arroja una cantidad de basura primero. Segundo, acordemos que aquí hay una historia trágica que fue la muerte de un estudiante. Entonces, desde entonces se lucha y se lucha y se lucha por esta vía. Como vimos en antes, parte del muro del colegio Oliverio Lara está para caerse. De eso ya tienen conocimiento las administraciones anteriores y especialmente la actual. En el alcalde en casa, la señora presidenta dio claridad y conocieron este tema. Ya al parecer está el dinero en caja para que se dé el trámite y el arreglo de desembotellamiento de esta vía. Desde hace mucho tiempo, los habitantes del barrio llevan con esta problemática. Los habitantes de calle permanecen en el lugar consumiendo alucinógeos. Las basuras generan malos olores en la zona. Las bolsas de donde viene la carne, aquí vienen a botar el olor, los niños en el colegio. El olor en el colegio, entonces necesitamos que por favor tomen cartas del asunto sobre eso. La problemática que tenemos acá es terrible, porque aquí vienen los habitantes de calle a quemar. Roban cable por allá y vienen a quemar acá. Botan mucho animal y eso allá nos afecta porque allá llega el olor con el viento. Los ciudadanos hacen un llamado a los entes encargados. Manifiestan que la infraestructura del colegio está deteriorada, que en cualquier momento podría caerse provocando incluso la muerte de algún niño o residente del sector. Hablamos con Antonio Torres Hernández, administrador de la oficina CISBEN, luego de conocer las denuncias de personas que están estafando pagando por adquirir un servicio. Se le hace un llamado a toda la comunidad a denunciar este tipo de casos que se están aprovechando de esta situación. El administrador de la oficina del CISBEN del municipio de Neiva, Antonio Torres, habló sobre las funciones que realiza esta entidad y aclaró sobre las denuncias sobre estafas. Primero que todo, parto diciendo que la oficina del CISBEN, nosotros lo que hacemos acá es administrar una base de datos del Departamento Nacional de Planeación. La función de la oficina del CISBEN es simplemente recolectar una información, esa información es transmitida al Departamento Nacional de Planeación para que el DNP, a través de todas las bases de datos que ellos hacen cruces con esta información, validen y certifiquen esa información para que posteriormente ellos coloquen la clasificación de la persona que solicitó la encuesta del CISBEN. El señor Antonio aclaró que los trámites realizados por el CISBEN son personalizados y que en ningún momento se permite que otras personas realicen la entrega de los documentos requeridos por la entidad. La invitación que yo le quiero hacer a la comunidad es que por favor entienda que los trámites del CISBEN son de carácter personalizados y que esto no tiene ningún costo, esto es totalmente gratuito. Entonces, ¿qué hacen los famosos líderes, entre comillas? Porque aquí se ha proliferado una mano de vividores donde cogen a los usuarios a manipularlos, a decirles que ellos les van a bajar la calificación, sabiendo que eso nadie lo puede bajar porque el que da la clasificación es el Departamento Nacional de Planeación. Una vez ellos validen y verifiquen toda la información que nosotros les reportamos a ellos por todas las bases de datos a nivel nacional, por decir, hoy en día el usuario no le puede mentir al CISBEN, le puede decir todas las mentiras al encuestador, o el encuestador puede decir, tranquilo que yo le voy a ayudar, le voy a colocar que usted no trabaja, pero cuando llega la información al DNP allá con cruces de base de datos se van a dar cuenta que la información no es real. El llamado es a la comunidad para que realicen la respectiva denuncia para que se empiece un seguimiento a estas personas inescrupulosas que engañan a los usuarios. Se informa a todos que el día 31 de marzo del 2022 se adelantará un trabajo de reprogramación en los canales digitales desde las 5 de la mañana, por lo tanto debemos empezar desde hoy mismo a informar en cada interacción con nuestros usuarios que deben reprogramar su televisión en esa fecha después de las 7 de la mañana para que puedan sintonizar nuevamente el servicio. A la plaza de Mercado de Surabastos de Neiva llegó DocuReality, mesa para 13, en donde tres importantes cocineros resaltaron a través de diferentes recetas e ingredientes y lograron cautivar el paladar de los comensales. El chef José Luis Orrego degustó a través de su plato Bruma por el Huila, destacando la gastronomía huilense. Mesa para 13, el DocuReality que rescata los sabores y tradiciones gastronómicas colombianas, donde 13 cocineros deben visitar distintos departamentos para descubrir y mostrar la gastronomía colombiana que muchos no conocen. Ellos tienen tres días para hacer seis retos, en los cuales, por ejemplo, ser campesino por un día, trabajar como un cocinero normal en un restaurante local, adentrarse en la cultura, entrevistar historiadores, entrevistar a personas del común, porque ellos luego tienen que venir a Bogotá y presentar un plato creativo que represente esa región del país y simbolice todo el departamento. Al final gana al que mejor haya representado el departamento. Bruma del Huila es uno de los platos que compite por ser el ganador del programa. José Luis Orrego, el chef detrás de esta creación, logró con este plato incorporar ingredientes de la región que le permitieron hacer un homenaje a la gastronomía huilense. Este plato es un homenaje a la gastronomía del Huila. Utilicé los ingredientes que me regalaron las personas que hicieron parte de mi aprendizaje acá en el Huila, como el café, como las achiras, la cholupa, el aguardiente de doble anís, también un regalo que me hizo mi tutora. Entonces, intenté que todos esos ingredientes estuvieran en el plato. El reto fue que fuera un plato armónico. No solamente incluirlo, sino que fuera armónico en cuanto a sabores, texturas. Entonces, ni creo que estoy más que satisfecho con el resultado. Este programa representa otro punto de vista de la gastronomía, una aventura por los distintos sabores, olores y colores que representan la cocina colombiana. Un homenaje al campesino, a la tradición y a la gastronomía del país. Y este es el resultado de la Lotería del Huila, jugado el pasado 29 de marzo, en su sorteo 45-40, premio mayor 93-99 de la serie 0-31. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Eso ha sido todo por hoy en nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. Los quiero invitar a que estén pendientes de nuestras redes sociales y seguirnos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavision Noticias Neiva. En Neiva y Huila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión.